para dar comienzo a esta columna de Comunicación y Educación. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Cris? Buenas noches. Muy bien. Bueno, recién vengo de hacer la otra ventana porque estábamos haciendo también un poco de radio. Así que, bueno, un día de compartir algunas cuestiones vinculadas con aspectos de la comunicación y la educación. Así es. ¿Y hoy con qué vamos a estar? Hoy venía a compartirles un material que generamos desde la universidad en la Cátedra de Comunicación y Política con los estudiantes de comunicación. Estuvimos haciendo una entrevista a Leonel Herrera analizando la comunicación de Nayib Bukele en El Salvador y comparándola con la situación de Milley aquí en Argentina. Sabemos que la situación es crítica. Ayer hubo una charla en la universidad sobre lo que se llamaba libertad de expresión entre signos de pregunta donde docentes y estudiantes y abierta al público en general nos preguntábamos y analizábamos cuál era la situación de las políticas de comunicación en nuestro país. Hoy a la tarde en la Universidad del Comahue también se realizó una charla vinculada con las políticas de comunicación en el marco de las actividades que se están haciendo por el paro activo que están haciendo los docentes universitarios hoy y mañana. Es decir, que fueron dos espacios donde se charla la preocupación que hay por el cierre de la agencia TELAM, que es la Agencia Nacional de Noticias, por el cierre de todas las páginas. Si ustedes entran a la página de la TV Pública, está cerrada. La página de Paca Paca, la página de Canal Encuentro. Esto sumado a la censura que hay en muchos lugares, por ejemplo, algunos temas no pueden hablar los trabajadores de la radio pública. Entonces, estamos en una situación grave sumado a que hay estrategias de comunicación del gobierno que pasa solo por las redes sociales. ¿Qué pasa en otro país de Centroamérica, que es El Salvador? Esta vez, en el fin de semana, asumió Nayib Bukele su segundo mandato, a pesar de que la constitución de ese país lo prohibía, hizo unos vericuetos y logró llegar con un apoyo popular importantísimo también, hay que decirlo, a la presidencia de El Salvador por segunda vez. Estuvo Milley en ese acto también, se conocieron allí por primera vez. Y, bueno, en la universidad charlábamos sobre estas cuestiones con la gente de El Salvador. ¿Cómo ven las estrategias de comunicación de Nayib Bukele allí en El Salvador? ¿Y cómo se pueden comparar con lo que está pasando en Argentina? Escuchemos a Leonel Herrera, que dialogaba de esta manera con los estudiantes de la carrera. Su aparato de propaganda es tan enorme que aplasta, digamos, para decirlo de alguna manera, al sector de medios alternativos que tienen una posición crítica. O sea, ellos tienen un aparataje comunicacional enorme con miles de cuentas en redes sociales, suben cientos de videos diarios a YouTube. El otro día yo estuve en la presentación de una escucha digital donde quienes nos lo habían hecho decían que, oigan el dato, el 94% de todos los contenidos políticos de las principales redes y plataformas, o sea, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, que el 94% correspondían al oficialismo, es decir, al gobierno, al partido de gobierno, a Bukele, a los youtubers de Bukele. El 94% correspondía a los partidos de oposición, a la UCA, que es la Universidad de los Jesuitas, que tiene una posición dura frente al régimen de Bukele, a ver si no la cierran como le pasó a la UCA de Nicaragua. Entonces, el 6, todos estos tipos dominan absolutamente el ámbito de las redes sociales. Otra escucha digital que también conocí decía que el oficialismo tardaba, escuchen este dato también, es interesante, el oficialismo tardaba, con todo su aparato de comunicación, la oposición tardaba 5 horas en colocar un tema, 5 horas en posicionarlo, en convertirlo, yo no soy experto en redes sociales, pero digamos en convertirlo en tendencia, en que sea un tema dominante, 5 horas, mientras que la oposición tardaba 150 horas. Entonces, ustedes pueden ver que la diferencia, ellos tienen cientos de granjas de troles, de cuartos de guerra digital, con eso buscan aplastar, digamos, contrapeso informativo que pueda haber. Y ellos utilizan mucho, esto no lo digo en el artículo, pero ellos, ellos, cada semana, digamos, Bukele lo hace, lanza un, hace un hecho propagandístico, por ejemplo, el día anunció, yo no sé si así hará mi ley, pero digamos, Bukele hace cosas como estas, él dice que hoy El Salvador ya es potencia nuclear, es decir, puede ser potencia nuclear argentina, puede aspirar a ser potencia nuclear, pero El Salvador, entonces Bukele le dice, El Salvador ya es potencia nuclear, vamos a instalar una planta nuclear, ese hecho de propaganda que lo difumina todo el aparato, el aparato comunicacional y digital, el efecto le dura semana y media, en semana y media lanza otro, por ejemplo, en semana y media después del anuncio de que que éramos potencia nuclear, lanzó el que iba a otorgar 5.000 pasaportes gratis a los primeros mejores 5.000 científicos, ingenieros que vinieron a El Salvador, hasta hoy no había venido ni uno, pero hizo ese anuncio, eso lo alimenta una realidad paralela, es decir, hay dos realidades, digamos, está la realidad, valga la redundancia, real, concreta, y hay una realidad paralela creada por esta estrategia comunicacional. ¿Cuánto esto va a durar? ¿Cuánto la realidad concreta va a imponerse a la propaganda? No sabemos, pero hasta hoy, digamos, esto es lo que le ha funcionado. Escuchábamos a Leonel Herrera y está bueno escuchar lo que está sucediendo en otros países, especialmente de El Salvador, cuáles son las estrategias comunicacionales que están analizando allá, qué está pasando con la gente que se está yendo de El Salvador, quienes hacen investigación, nos decía Leonel en otra parte de la entrevista que tuvo con los estudiantes de la carrera de comunicación, nos contaba que la mayoría de quienes hacen periodismo de investigación están fuera de El Salvador, no están dentro del país, y en este segundo mandato se espera que, además, sigue el régimen de excepción en El Salvador, y entonces también hay un ataque a quienes están haciendo periodismo allí. Esto sumado en Argentina, si vemos la situación de la cuestión de los medios públicos en nuestro país, la situación de la agencia TELAM, bueno, tenemos que estar atentos y atentas a todas las cuestiones comunicacionales, porque nos marcan de qué tenemos que hablar, ¿no? Y en las redes sociales esto está muy controlado por quienes hacen negocios a través de las redes sociales. Por eso también la tarea de los medios comunitarios la seguimos valorando. Así es. Bueno, Cris, muchísimas gracias. Nos encontramos la semana próxima. Así es. Vamos a compartir un nuevo corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más.